La suspensión de esta sesión, ¿era necesario? Sí, era necesario por dos aspectos. Uno, porque el alcalde tiene que aceptar, recibir la invitación del presidente de la República que va a llegar a los días pico. Y también es importante que tratarse el tema de IETRA-SAC, tiene que estar el alcalde como titular del pliego, para tomar las decisiones acertadas, y sobre todo que éstas se respete, y le demos ya, por fin, la solución a la limpieza pública de IETRA. ¿Pero qué necesidad había de que el alcalde tenga que estar en este mente él, cuando el teniente alcalde pueda hacer lo mismo? No es factible, ¿por qué? Porque el alcalde es el que toma la decisión, es el titular del pliego. Porque si yo le llamo al teniente alcalde, que la ley orgánica lo acepta, lo permite, tendría que hacer nueva sesión para que lo ratifique. Efectivamente, entonces lo que hay que buscar es... ¿Una se cubierta sin ningún avance, en todo caso, ingeniero? Bueno, los avances ya están dados, ya se han venido dando, sino que queremos, nosotros como regidores en la parte de la fiscalización, queremos la voluntad política del alcalde para generar la solución a IETRA-SAC. ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes en cuanto a IETRA-SAC, teniendo en cuenta que está incumpliendo cada día y se le está abonando? De mi punto de vista como regidor, se ve que hay observaciones en ambos lados. Por parte de la municipalidad lo está cumpliendo con los pagos respectivos, de acuerdo a los contratos. Por parte de IETRA-SAC, que no se está implementando, la limpieza correcta en cuanto a los contenedores, movilidades y así mismo como también la implementación al personal que se limpieza, no se cumple. Entonces, justamente nosotros los regidores hemos consensuado para, de una vez, finiquitar esta situación y poner a ambos lados para darle solución y poder trabajar en esta especialización. ¿Cree usted que se va a lograr el objetivo de dejar de lado este contrato con IETRA-SAC? Estamos convencidos de que vamos a llegar a un buen acuerdo. O sea, si se llega a la resolución del contrato, de acuerdo a la ley hay que tener en cuenta que no hay ningún prejuicio económico ilegal para el municipio. O lo contrario, buscar los argumentos legales como la conciliación y otros elementos que permiten buscar una armonía. Eso parece no haber, pues, esa voluntad de parte. De repente la municipalidad tiene la voluntad de quebrar el convenio, pero IETRA-SAC no lo intenta hacer. Por eso le digo, vamos a sentarnos en esta sesión extraordinaria donde el medio de comunicación y la opinión pública está presente para ver quién realmente es el que está poniendo los obstáculos para llevar la solución a la limpieza pública. Si es la municipalidad o el IETRA-SAC. Por eso esta sesión es extraordinaria. Para de una vez finiquitar y que la opinión pública y la población vea por sí a dónde está el tema o el juego de esta solución a la limpieza pública de nuestra ciudad. ¿Para cuándo ya por qué?